Música Se cumple 25 años de la reapertura de nuestro banco, esta vez como sociedad anónima, es decir, fue todo un acontecimiento después de vivir un suceso por demás traumático, en el 14 de agosto de 1992, cuando nos enteramos de un día para el otro que cerraban el banco, así que después de dos años, casi tres años de pelear muy duro, acompañado por toda la sociedad, por supuesto, de lo cual hoy estamos total y absolutamente agradecidos, logramos conformar el nuevo banco del Chaco Sociedad Anónima con la participación de los trabajadores en un hecho totalmente inédito en el país y creo que en el mundo, en el cual los trabajadores son accionistas de una entidad financiera, donde de alguna manera fue una experiencia nunca conocida con la asociación del capital y el trabajo unido en un solo proyecto común. Así que estamos muy contentos. El banco, lo que en ese momento fue todo un desafío, hoy es una realidad, un banco totalmente consolidado, sirviendo a los intereses fundamentalmente de la provincia, de la producción, del comercio local. O sea, que no ha perdido ninguna de las atribuciones que tenía cuando era un banco del Chaco Sen, logramos mantener estatutariamente todos los beneficios que tenían antes y los hemos mejorado y hoy es un banco que está totalmente activo y creo que en la región es uno de los bancos más importantes de todo el Nordeste. Estamos muy preocupados, muy preocupados porque el banco, si bien anda bien, no es una isla dentro del continente que es la del país. Y el país anda muy mal, la economía está totalmente destruida, hay un montón de trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, hay gente, empresas que han perdido sus negocios. Es común salir a la calle y ver la cantidad de carteles, se alquila, se alquila y locales cerrados. Lo que habla la Clara de los últimos cuatro años de este proceso económico que llevó al país directamente al derrumbe total. O sea que, bueno, tenemos por otro lado una esperanza con el cambio de gobierno que va a haber a nivel nacional, de que no sin sacrificio, obviamente, porque en las condiciones que está el país no se puede salir sin sacrificio, pero tenemos una esperanza abierta de que con Alberto Fernández en la presidencia podamos mejorar claramente la situación del país y por ende de los argentinos. Entonces, obviamente, esperemos que esa mejora también nos toque a los chaqueños que hoy están atravesando una etapa muy, pero muy dura. Bueno, desde la bancaria salen con una solicitada el día, justamente, del aniversario del banco. Esa solicitada va a salir ahora el día 4, ¿no es cierto? Esto, obviamente, un poco, te estoy haciendo una síntesis de lo que va a decir la solicitada, pero fundamentalmente tiene como objeto agradecer a toda la sociedad que en su momento, un momento de crisis muy profunda, que vivió en ese momento la crisis que vivieron los trabajadores bancarios, sobre todo nuestro banco, con el banco cerrado y 800 trabajadores en la calle. El apoyo que recibió de la comunidad fue fenomenal, nos permitió encarar un proceso que llevó a la reapertura del banco el 4 de noviembre de 1994. O sea que lo que hoy vive toda la sociedad chaqueña, fundamentalmente, con desocupación, salarios caídos, etc., hoy nos conmueva a nosotros que nos encuentran en otra posición, en otra situación, a nosotros los trabajadores bancarios, ¿no? Pero eso no nos quita la responsabilidad que tenemos, más que nunca, de servir a la comunidad, y ese es nuestro, hoy, nuestro rol fundamental y nuestro compromiso fundamental con la sociedad, que en su momento nos apoyó a nosotros y hoy nos sentimos con el deber moral de apoyar nosotros a ellos. Bueno, la aparición de la tarjeta tuya, algunas propuestas, una cantidad de ofertas importantes por parte del Banco del Chaco, también ayudó a que el banco se sostenga, se mantenga y que los beneficios a la gente vuelvan también al banco. Efectivamente, y no solamente eso, sino que ayudó a la comunidad porque encontró un producto que al comercio en general y a las PYME en particular, le permitió seguir evolucionando y no parar sus empresas, ¿no es cierto? Porque el servicio que hoy da esa tarjeta, que es del banco, es hoy el único instrumento que está funcionando, funcionando muy bien, y que permite al sector tanto comercial como empresarial, fundamentalmente PYME, vuelvo a insistir, a seguir operando y trabajando con cierta normalidad. Hay una situación mal entendida por parte de... a través de la mala comunicación de los medios donde se habla de que el sistema financiero ha sido el único beneficiado en toda esta política económica de los últimos cuatro años, lo cual no es cierto. Lo que sí es cierto de que hoy el principal deudor del sistema financiero es el Banco Central de la República Argentina. Fiscando unas tasas que hacen inviable cualquier actividad productiva o de servicio en el país, lo único que pudo lograr es que el sistema financiero, que lo hizo Adrede, obviamente, el sistema financiero únicamente pudiera operar financieramente con el Estado a través del Banco Central de la República Argentina. Y con esas tasas generó primero las famosas LEVAC y después a las LELIC. Y las LELIC es una operación que genera supuestamente mucha rentabilidad, pero que es contable, porque todos esos intereses hasta ahora los bancos no lo han visto porque ha sido renovación tras renovación tras renovación. O sea que todavía esos intereses ganados son intereses supuestamente a cobrar. No sabemos qué va a pasar en el futuro, si la culminación de las LELIC va a significar algún título, si la culminación de las LELIC puede significar algún plan BONEX futuro. No sabemos qué va a pasar, ni sabemos todavía qué piensa hacer el próximo gobierno con esa operatoria, cómo se va a licuar o cómo se va a romper esa cadena no virtuosa que fueron las LELIC con esa tasa de interés que hizo inviable cualquier tipo de actividad en el país. Esa posibilidad prácticamente es remota, es decir, la de generar bonos que cada provincia genere sus propios bonos. Bueno, aparentemente no está dentro del plan del gobierno nacional que viene a generar esa posibilidad. Pero la verdad que tenemos que ser franco y sincero, todavía no tenemos con exactitud, nadie sabe cuál va a ser el plan económico y financiero a desarrollar por el próximo gobierno. Así que tenemos que estar expectantes y en el caso del Banco del Chaco, bueno, por suerte nos toman una buena situación financiera y económica. Veremos qué es lo que viene y trataremos de hacer lo mejor posible para seguir adelante. Pero nuestro interés fundamentalmente es que el banco pueda abrir su puerta para que el comercio y la actividad productiva pueda desarrollarse a través de nuestra institución. Gracias por ver el video.